Bueno, José, es un consenso desde que tú llegaste a la Gerencia General del Escogido, una estrategia de traer esfuerzos, principalmente lanzadores, para el inicio de la temporada y que vengan por lo menos por la serie regular completa. Este año ya ustedes anunciaron a Kubiak, Josh Lewitt y demás. Cuéntanos de eso. Sí, realmente nosotros quisimos dar a conocer primero los muchachos de la rotación, porque creo que eso le da mucha tranquilidad a la fanaticada, saber quiénes van a ser los pitchers abridores, que es quizás el principal problema aquí de disponibilidad de pitchers nativos, porque los pitchers nativos que tienen cierta calidad normalmente no tienen inning para poder abrir juego. Aquí en la liga de invierno tienen muchas restricciones. Y nosotros quisimos anunciar ese grupo primero, además que son muchachos fuera del béisbol organizado, que están disponibles todo el año. Nosotros vamos a descansar principalmente en pitchers importados este año. Creemos que vamos a tener una disponibilidad de mucho material joven, nativo, y queremos darle la oportunidad a esos muchachos de que jueguen. Y sí, te puedo adelantar que todos los importados que nosotros vamos a traer van a ser por la temporada completa. Nosotros no vamos a traer importados por media temporada, cuando estamos hablando de una temporada de 30 juegos nada más. O sea que nosotros vamos a buscar jugadores de temporada completa y así lo iremos anunciando ya en la próxima semana, el resto de la importación de nosotros. Precisamente sobre eso, el approach a la oficina central, 30 juegos, es prácticamente iniciar la temporada jugando un playoff, cada juego cuenta. ¿Cómo van a distribuir? Porque sabemos que el talento será abundante. Creemos, por ejemplo, Eric González nos comunicó hace unos días que si se cumplían los protocolos de salud, él estaba y muchos muchachos, que evidentemente no mencionó, dispuestos a participar. Claro, sí, nosotros vamos a tratar de establecer algunos platoons para tratar de sacar de provecho a los muchachos donde ellos más pueden estar. Yo creo que nosotros pudiéramos tener un equipo bien versátil con gente que puede batir a la derecha, gente que puede batir a la zurda y podemos darle chance de estar en los platoons que a ellos le benefician. Muchachos que jueguen contra el pichillo derecho, muchachos que jueguen contra el pichillo zurdo y obviamente 4 o 5 tipos del medio del line-off o del medio de la línea central que van a estar todos los días. Pero nosotros vamos a tratar de buscar eso, además de que aunque es una temporada corta, va a ser una temporada demandante porque son 30 juegos en 35 días. O sea, que ahí va a haber muchachos de esos que van a necesitar durante la semana su día libre y creo que los movimientos que nosotros hemos hecho a nivel sobre todo del infil nos van a dar una profundidad para poder rotar en el infil mucha gente con mucho talento. Bueno, en la parte de un cambio que realizó el escogido hace unos meses ya con los gigantes del Cibado, donde ustedes adquirieron como pieza principal a Wander Franco, pelotero sensacional. Yo decía en aquel entonces, bueno, ese es un pelotero que puede cambiar un equipo. Ahora en una temporada de 30 juegos, evidentemente su impacto será un poquito más relevante. ¿Qué hay de él? ¿Cuál es el plan de la organización? ¿Qué de certeza tienen a este momento? Mira, Wander va a salir en fatiga extrema, yo lo puedo adelantar porque ya la organización me lo dijo, pero eso no quiere decir que no va a jugar invierno, simplemente es un protocolo que ellos van a cumplir para ellos poder limitar, vamos a decir, decidir su permiso y no que sea que él pueda jugar abiertamente. Pero independientemente de eso, él está ahora mismo en la burbuja con Tampa Bay, va a estar en los play-offs, como vamos a decir, en el taxi squad, aunque él no va a jugar en los play-offs obviamente porque ni siquiera está en el roster de 40. Pero lo más probable es que él tenga permiso. Yo no me atrevería ahora mismo a asegurarlo en un 100%, pero cerca de un 100%. Tiene que ser que pase algo en específico fuera de lo normal para que él no juegue invierno. Gracias, José. Gracias a usted.